Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un polémico giro de los acontecimientos, las autoridades costarricenses han entregado al gobierno criminal de Nicaragua a Douglas Gamaliel Pérez Centeno, conocido como Relámpago, en una extradición que ha sacudido los cimientos de la justicia y los derechos humanos. Pérez Centeno, figura prominente de la oposición al régimen dictador de Daniel Ortega y excombatiente de la resistencia nicaragüense, es acusado por el régimen sandinista de crímenes atroces, entre ellos el asesinato de una policía y un civil. La extradición, llevada a cabo el fatídico viernes 16 de febrero, ha desencadenado un torbellino de críticas y protestas por parte de defensores de los derechos civiles y abogados de renombre internacional. Dager Hernández, en un esfuerzo desesperado por detener esta injusticia, ha elevado su voz ante la Sala Constitucional de Costa Rica, buscando detener la ejecución de esta extradición que, para muchos, representa una violación flagrante de los principios más básicos. Las autoridades costarricenses extraditaron a Nicaragua a Douglas Gamaliel Pérez Centeno, alias Relámpago, quien es uno de los dos opositores del régimen de Daniel Ortega y exmiembro de la resistencia nicaragüense de la contrarrevolución requerido por la dictadura nicaragüense. El régimen sandinista acusa al opositor por su presunta participación en el asesinato de una policía y un civil, junto con Reinaldo Picado Miranda, alias Comandante Omar, y también exmiembro de la contra, quien aún permanece encarcelado en Costa Rica. La extradición, ejecutada la tarde del viernes 16 de febrero, ocurre menos de seis meses después de que un juez del Tribunal de Juicio de Punta Arenas y el Tribunal de Apelaciones en Alajuela, aprobaron y ratificaron respectivamente su envío a Nicaragua. En una oscura encrucijada para los opositores del régimen de Daniel Ortega, el abogado Dagger Hernández ha revelado la desgarradora realidad tras la decisión del Tribunal costarricense de enviar a Douglas Gamaliel Pérez Centeno directo al abismo de la injusticia en Nicaragua. Con un tono apocalíptico, Hernández ha alertado sobre el inminente peligro que acecha a los solicitantes de refugio, quienes podrían enfrentarse a la fabricación de acusaciones y a la traición por parte de Costa Rica, que podría decidir entregarlos a Nicaragua, ignorando la naturaleza política de sus supuestos delitos. El abogado describe coordinaciones tenebrosas entre las fuerzas policiales de ambos países, creando un escenario en el cual los refugiados son aprehendidos administrativamente, etiquetados como delincuentes y devueltos al infierno que buscan escapar. En medio de esta tormenta de incertidumbre, Hernández aconseja a los solicitantes de refugio nicaragüenses mantener un perfil bajo, sumiendo a Costa Rica en la desoladora realidad de convertirse en un territorio inhóspito y peligroso para aquellos que buscan resguardo contra la opresión del régimen de Ortega. En esta circunstancia, si usted le desnacionalizan, usted no tiene ya vinculación con ese Estado y no lo pueden extraditar a ese Estado porque usted es desnacionalizado. El problema es la gente que continúa y continúa con la nacionalidad y que son acusados y señalados de algún delito porque esto abre una posibilidad de que si usted es nicaragüense en Costa Rica y de alguna forma le quieren enviar o lo necesitan allá, se inventan un delito, se inventan pruebas en 12 días. Ese es el peligro, ese es este peligro que está sucediendo en este momento, por eso yo sé que puede sonar complejo para las personas que pierden su nacionalidad, pero lo mejor es que hayan perdido su nacionalidad en algún momento. En un asombroso y controvertido nombramiento eclesiástico, el arzobispo de la arquidiócesis Managua, cardenal Leopoldo Brenes, ha designado a Monseñor Antonio Castro como el nuevo párroco de la Iglesia Santa Faz. Este impactante anuncio ha sumido a los feligreses en una mezcla de incredulidad y consternación, pues Castro emerge como un férreo admirador de los infames dictadores Daniel Ortega, Fidel Castro de Cuba y Hugo Chávez de Venezuela. La Iglesia, antes liderada por Monseñor Silvio Fonseca, quien fue desterrado por la dictadura sandinista y enviado a Roma en enero pasado, ha caído en manos de un religioso que durante sus homilías no solo elogia a los tiranos, sino que utiliza la bandera rojo y negro del frente sandinista como símbolo de su devoción. Sorprendentemente se ha destacado por su desafiante solicitud de poner fin a las sanciones impuestas por gobiernos democráticos contra los dictadores sandinistas, minimizando así sus crímenes y violaciones a los derechos humanos. Este inesperado nombramiento plantea serias preguntas sobre la influencia política dentro de la Iglesia y la dirección moral que podría tomar la congregación bajo la sombra de un líder religioso tan controvertido. Las misas del padre Toñito Castro siempre han tenido ese toque revolucionario, ese toque sandinista, que evidencia que es un férreo defensor de ese partido que secuestró Ortega y Murillo. Su templo católico que administraba en arquidiócesis de Managua lo utilizó en muchas ocasiones para rendir culto a Fidel Castro y a Hugo Chávez, dictadores de Cuba y Venezuela. Y hoy nuevamente es noticia del padre Antonio, porque el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, nombró a Monseñor Antonio Castro como nuevo párroco de la Iglesia Santa Faz. La Iglesia Santa Faz por muchos años fue pastoreada por Monseñor Silvio Fonseca, recientemente desterrado por la dictadura sandinista el pasado 14 de enero y enviado a Roma tras una negociación con las altas autoridades eclesiásticas del Vaticano. En un audaz y revelador pronunciamiento, la directora de Miss Universo, Anne Yacapong, arroja luz sobre la verdadera naturaleza del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al calificarlos como enfermos de poder. Yacapong, dueña de uno de los certámenes de belleza más prestigiosos del mundo, no escatima en su crítica al afirmar que la pareja presidencial nicaragüense se engaña a sí misma con su propio poder, dejando al descubierto un diagnóstico tajante sobre la salud política de Ortega y Murillo. Estas impactantes declaraciones, realizadas en un mensaje publicado en Facebook, revelan el desencanto de Yacapong con el liderazgo nicaragüense, aunque sin mencionar directamente a la pareja presidencial, su alusión resulta inequívoca. Cabe destacar que estas afirmaciones contundentes de la multimillonaria tailandesa surgen en un contexto intrigante, tras la contratación de la ex dueña del Miss Nicaragua, Karen Celeberti, cuya vida fue marcada por el destierro y la encarcelación de su esposo e hijo. La dueña de Miss Universo, la tailandesa, Anja Capón, publicó en Facebook un mensaje que si bien no menciona de forma directa a Ortega y Murillo, es bastante obvio que se refería a ellos, al decir que se engañan con su propio poder. Las declaraciones de la multimillonaria se dan después de contratar a la ex dueña del Miss Nicaragua, Karen Celeberti, quien fue desterrada y luego le encarcelaron a su esposo y a su hijo, quienes fueron despatriados. La tailandesa Alavoke Celeberti haya forjado a la primera Miss Universo en Nicaragua, a lo que según ella elevó su popularidad por encima del régimen sandinista, a quienes solo los identifica como el país y no les menciona los nombres. Desatando así una conexión única entre el glamoroso universo de los costámenes de belleza y la cruda realidad política que envuelve a Nicaragua. Bajo el yugo implacable de la dictadura de Daniel Ortega, Nicaragua se hunde en las sombras de la opresión y la falta de democracia, según revela el último informe de la prestigiosa publicación inglesa The Economist. En un impactante y vergonzoso posicionamiento, Nicaragua se coloca en el último lugar de América Latina en el Índice de Democracia, ocupando el puesto 143 a nivel global. Este sondeo, realizado en 2023 y basado en una escala de 0 a 10, clasifica a Nicaragua con un miserable puntaje de 2.26, situándola entre los 25 países menos democráticos del mundo. La caída libre en los rankings de democracia y corrupción es innegable, con el país centroamericano ubicándose por debajo de Cuba y Venezuela. La cruel realidad revela que, en apenas dos semanas, la nación bajo la égida de Ortega ha alcanzado los últimos puestos entre los países más corruptos, según Transparencia Internacional. Este oscuro panorama deja a Nicaragua sumida en un abismo de autoritarismo y corrupción, mientras sus vecinos como Uruguay, Costa Rica y Panamá destacan como oasis de democracia en la región. Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega, se ubica en el último lugar de América Latina en el Índice de Democracia, según la unidad de inteligencia de la prestigiosa publicación inglesa The Economist. Nicaragua ocupa el puesto 143 del ranking global por debajo de Cuba en el 135 y Venezuela en el 142. De acuerdo al sondeo de 2023, que mide a 165 estados independientes basado en una escala de 0 a 10 entre los menos y los más democráticos, Nicaragua recibió un puntaje de 2.26, ubicándose en la lista de los 25 países menos democráticos del mundo. En una escalofriante muestra de abuso de poder, el régimen criminal de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha llevado a cabo la confiscación ilegal del condominio de apartamentos Farallón de Sotavento, construido con dedicación por la familia Chamorro Barrios en San Juan del Sur. Las fuerzas policiales, ejecutando órdenes sin fundamento legal, desalojaron al personal de servicio en un acto arbitrario y ocuparon la propiedad de manera permanente, alegando cumplir supuestas órdenes de la Procuraduría. En un descarado menosprecio a la ley, no presentaron ninguna notificación, orden de allanamiento ni documento de confiscación. Una fuente de la familia Chamorro Barrios denuncia este atropello recordando que la Constitución Política, en su artículo 44, prohíbe taxativamente la confiscación de bienes. La fuente resalta que estos actos, respaldados por decretos confiscatorios, representan acciones ilegales que buscan perseguir a expresos y ciudadanos, despojándolos de su nacionalidad e incluso afectando a sus familiares, constituyendo un verdadero robo a su patrimonio. Este gobierno criminal, a lo largo de los años, ha demostrado su desprecio por los logros y esfuerzos de las familias nicaragüenses al saquear sus bienes de manera impune. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo confiscó ilegalmente el condominio de apartamentos Farallón de Sotavento, construido por la familia Chamorro Barrios en San Juan del Sur. La policía desalojó al personal de servicio que se encontraba en ese momento y ocuparon la propiedad de forma permanente, alegando que ejecutaban órdenes de la Procuraduría, pero no presentaron ninguna notificación, orden de allanamiento o documento de confiscación. Una fuente de la familia Chamorro Barrios recordó que el artículo 44 de la Constitución Política prohíbe de forma taxativa la confiscación de bienes. La fuente agregó que este acto y otros que se han ejecutado al amparo de decretos confiscatorios, como acciones de persecución contra expresos y ciudadanos que han sido despojados de su nacionalidad e incluso contra sus familiares, son ilegales y representan un robo a su patrimonio.